... ...este lema que ahora inaugura The British School of Málaga... ...growing our future together... ...crecer en nuestro futuro juntos... ...entendiendo ese junto... ...como todos los elementos que interactúan sobre el colegio... ...familias, alumnos, profesores... ...y por supuesto equipo directivo". La verdad que es importante... ...conocer, como he tenido la oportunidad en el día de hoy... ...pues con una visita guiada... ...pues cuáles son esos valores... ...que como colegio que busca valores siempre... ...en la educación de los hijos... ...no sólo en el apartado académico... ...que también es de destacar... ...porque es un colegio... ...donde la enseñanza británica... ...el modelo de enseñanza británica... ...es uno de los pilares fundamentales... ...donde el idioma evidentemente... ...pues se torna en algo fundamental... ...así que enhorabuena al proyecto... ...y enhorabuena y larga vida a este proyecto... ...en la ciudad de Málaga. Hoy es un momento muy emocionante aquí... ...para la Escola británica de Málaga... ...today marca el día de nuevo era... ...a nuevo momento para celebrar... ...y hoy nuestros estudiantes... ...están celebrando... ...nos 8 valores de los estudiantes... ...y son... ...aspiración... ...creatividad... ...colaboración... ...comunicación... ...independencia... ...resiliencia... ...y liderazgo... ...y reflexión. Me gustaría manifestar nuestra satisfacción... ...por vivir la experiencia... ...de un día tan importante... ...como este para nosotros... ...porque supone el pulmen... ...de un gran número de logros... ...la participación del alumnado... ...ha sido excelente... ...en el diseño de los logos... ...en actividades que han tenido que ver... ...con la aplicación... ...de esos valores del colegio... ...que son 8 en total... ...en el mundo de hoy en día... ...en nuestra comunidad... ...y son 8 valores... ...que buscan... ...inspirar a los estudiantes... ...tanto en el colegio... ...como en sus... ...vidas... ...más allá del colegio. La independencia... ...para mí es un valor muy importante... ...porque... ...en la vida... ...que necesitas independencia... ...porque... ...es una persona difícil... ...en... ...yep... ...es una persona difícil... ...es una persona difícil... ...en la vida... Liderazgo en los principios del siglo XXI representa, sobre todo, tener muchísimas habilidades emocionales. Saber escuchar, saber comprender, entender las necesidades de los equipos humanos que se lideran y, en función de esas necesidades, tomar las oportunas decisiones.